Atención con esta información porque es interesante e importante para Puebla. Nuestro Estado podría disponer de un presupuesto de 121 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2025. Es lo que estiman diputados federales de Morena que representan a la entidad en la Cámara Baja. En una conferencia donde participaron los abanderados de los 16 distritos federales poblanos, aseguraron que este monto estará destinado para materializar los proyectos estratégicos impulsados desde el Poder Ejecutivo como el saneamiento del río Atoyac, la reactivación de la línea de tren México-Puebla-Veracruz, la construcción de agroparques, cosecha del agua, entre otros proyectos. Dijeron que pugnarán porque el Estado obtenga un presupuesto histórico en el análisis del Paquete Económico 2025 que comenzará el próximo mes de noviembre. Además, durante la conferencia los legisladores también se pronunciaron en favor de las reformas al Poder Judicial de la Federación expresaron su respaldo total a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y recalcaron que en su calidad de representantes populares apoyaron desde el Congreso las modificaciones para abatir la corrupción dentro de ese sistema. Gracias.